Hola, te vengo a decir el contexto de este video. Te dejo el siguiente clip, salido del directo en el YouTube morado de Darkulio10. Te dejo el siguiente clip, salido del directo en el YouTube morado de Darkulio10. Redemption 2 al 99.9%. Nigel. ¿Quién es que es Nigel? Nigel, comúnmente conocido como amigo de Gavin, es un personaje escondario que aparece en la parte de Redemption 2. Es de los llamados personajes especiales entre muchos cómics de esta historia. Nigel es un ingenuo nacido en May, Hannah Hed, Rosario. Tiene un deseo de dejar su país natal en busca de una nueva vida para que él, junto a su amigo Gavin, finalmente iría a América, la tierra de las oportunidades. Como su destino, los dos cruzaron el Atlántico y llegaron a América en 1899. Sin embargo, debido a su circunstancia desconocida, Nigel y se despertundia, descubrió que Gavin había desaparecido de la noche para mañana. Para 1907, Nigel continuó buscando a Gavin, aunque su apariencia y su cordura se ha deteriorado. Riendo en algunos casos, al preguntar a la extraña oficia, alguien ha visto a Gavin, tan un oleado como es Gavin. Nota, se puede encontrar a Nigel a los a lo largo del pueblo, ya que en la mayor parte de sus días, en las llanuras, la mayor parte de su vida vagando, buscando, probablemente, a su haber perdido hace mucho tiempo, pues nunca lo han podido encontrar. Gavin es un personaje secundario mencionado en Red Dead Redemption 2. Su historia es que Gavin probablemente nació en algún lugar de las Islas Canarias. No solamente en su vida, él, junto a su amigo Nigel, decidió abandonar la Gran Bretaña. En su búsqueda de una nueva vida, eligió a Estados Unidos como su destino. Entonces, en algún momento, antes de 1899, los dos embarcaron en su viaje y llegaron a América. En algún momento, después de llegar al nuevo mundo, Nigel se despertó y Gavin salió a Irwin. En 1899 y 1907, se puede ver a Nigel recorriendo el mapa en búsqueda de su amigo perdido. Interacciones del mismo Gavin no se ven en el juego. Sin embargo, su amigo Nigel puede encontrarse en numerosas ocasiones a lo largo del juego. Le cuenta al jugador cómo despertó una mañana para descubrir que su mejor amigo Gavin había desaparecido y aún no había sido localizado. No sé si Gavin no se ve en ninguna parte del juego. El jugador puede encontrar a su amigo Nigel en Blackboard en 1907, donde parece haberse vuelto debido a la excesiva búsqueda y parece que es mucho más descuidado y estresado después de 8 años. Existe cierta especulación que Gavin simplemente no existe y que Nigel siempre ha estado loco. La carta de Nigel de Tommy, que se encuentra después de no saquear a Nigel o suma agujeros en esa hipótesis. Sin embargo, este correo firme que Gavin existe debido a su amigo Moto de Nigel, Tom. Y también menciona a los padres de Gavin y un hombre llamado Brian Gold, que todos conocen con Gavin en la vida real. Ok, hay una teoría que se dice, y bueno, se podría decir que es confirmada, debido a que si indagas en los archivos internos de Red Dead Redemption 2 en PC, te puedes notar que al buscar a Nigel sale su personaje, su modelo, pero el buscar a Gavin sale el mismo personaje de Nigel. Podemos decir que es un caso de esquizofrenia, debido a que no recuerda cómo es su amigo, y se la pasa buscándolo desesperadamente, pero a alguien nunca se le ha visto en el juego. Así que yo creo que, para mí, es un caso de esquizofrenia, dado en esas épocas, debido a que perdió a su amigo, o bueno, su presupuesto amigo, que es lo que cuando lo encuentras, se ve loco, y se ve desesperado por encontrarlo. Así que yo creo que, es un caso de esquizofrenia. Así que bueno, esta sí hace, ¿quién o qué es Express? Y ya que estoy aquí, vayan a mi canal de Twitch, bueno, mi YouTube nombrado, mi tanto como da Julio Díaz, me podrá meter a estar, si hoy, que se sube el video en la noche, o conmigo, o el miércoles o el jueves, está en directo, y planos pasarlo en Redemption 2 al 100%. El título Calibate no se puede pasar al 100% debido a que, no puedes conseguir un pez legendario, que no existe dentro del juego, hasta menos que indagues, en los archivos, y no voy a hacer todas las misiones en Dorado. Así que bueno, nos vemos chicos, adiós mis alquimistas, les hablan los alquimistas de Acero para Julio, nos vemos, un besito, y sígueme en Twitch. Bueno, se me hizo corto, así que dejo un clip a su... Neta, cuéntame, ¡Uy! 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 ¡Hue! ¡Uy! Uy! No sé, pero, por under... si. Si, esto por favor